Adelante Luis, mira el que me acaba de llegar ahorita por decreto es 2013 Este salió en 7 mil dólares allá en la subasta, allá por decreto yo creo que va a costar unos 12 mil Barato, mira trae su winch 4x4, trae su canasta como la tuya, mira Ahí está la palanca de 4x4, los estribos, mira Oh están, están trabados, están trabados los estribos, este tipo de rines Ahorita viene de la cita ya del decreto Este es el 75 years, 1941 Es el Jeep, es una edición especial también Este también vienen en pie los asientos Pues ahí está, ahí si te quedas, ahí tenemos la 4x4, también la Durango 4x4 Aquí tenemos la de los eventos también, mira, Car Wash Mobile Sale Un saludazo, ahí quedamos pendientes Si se ofrece algún carrito Ahí está loco, míralo, para que salga Es el de la subasta, Víctor, mi socio Ahí quedamos pendientes, sale Ahí está, ahí está, ahí está